Yo sé que voy a llamar Es que el portero llamó diciendo que Jairo quiere subir. Es mi hora de visita. No quiero a ese canalla aquí. ¿Este canalla qué hace aquí, eh? Yomar, Yomar, llévate a vía. Ve adentro, amor. Sí, señora. ¿Desde cuándo un ensayo de flauta es más importante que yo? ¿Eh? No fundamental es estar preparado para despegar cuando llegue la hora. ¿Cuántas personas son? ¿Usted y quién más? Mi novio. Vamos a huir juntos. Vamos a desaparecer para siempre. Mi jet está esperándonos para llevarnos al lugar que tú quieras. El gran final llegó. No te pierdas mañana el capítulo final de... La Sombra de Elena. A las 9 de la noche. Por el SNT.